Club Deportivo Calidad es una academia que nació en la cancha de fútbol del barrio San Martín cuando la misma era un potrero. Hoy esta academia tiene sed en varias capitales del país y ha llegado incluso hasta México. Así lo cuenta su director técnico. El Club Deportivo Calidad nace en el barrio que queda al frente del barrio San Martín, Los Pumarrosos. Ya en aquella cancha que hoy gracias a Dios el gobierno la modificó, la arreglaron, la cancha centenario, pero este club nació en aquel potrero que llamaban así. También el entrenador explica cómo ha sido este proceso de formación que según él no ha sido fácil. Hemos tenido a lo largo de estos años un crecimiento grande. Aquí en Colombia tenemos tres sedes, estamos haciendo una cuarta sede, tenemos una en Barranquilla, otra en Cali, otra aquí en Barranco Bermeja y queremos hacer una sede más en Buenaventura. En México contamos con una sede también, allá jugamos cuarta división con ascenso a tercera división Golden. Esta academia ya ha dado frutos con figuras que se destacan en el fútbol internacional. Muchos sacrificios sí, de poder como tal, de estar ahí en la constancia, en la perseverancia, de hacer las cosas full bien, porque de esto se necesita trabajar serio y hacer las cosas bien y bueno, no ilusionar a nadie, siempre hablando con la verdad. De las 8 de la mañana y durante la semana el Club Deportivo Calidad lleva a cabo sus entrenamientos en la cancha sintética multiparque en el barrio La Esperanza. Básicamente nosotros tenemos ahorita mismo un aproximado de unos 13 jugadores en México, al cual pues allá también tenemos unos convenios como lo es con el equipo de Venados de Amecameca. Tenemos también un convenio por parte del profe Miguel, con el Pachuca de México y bueno, a lo largo de estos muchachos que hemos estado enviando, hay algunos jugadores que tenemos ubicados en algunos equipos allá. Con la esperanza de dar grandes figuras en el fútbol colombiano, la Academia Club Deportivo Calidad sigue con su preparación justamente en el barrio La Esperanza.